Bienvenidos a este programa cero, a este Canet News Podcast. En este caso hemos elegido un día muy especial para comenzar con nuestro podcast, con nuestra serie de programas que esperemos la mayoría de vosotros lo sigáis pues para no solamente informaros sino en ocasiones espero también divertiros sobre todo el mundo tecnológico y todo el mundo de Canet. El día elegido es el Día Mundial de la Voz, se celebra todos los años en un 16 de abril, se trata de ese día en que los especialistas informan a la población sobre hábitos saludables para cuidar nuestra salud pero sobre todo para cuidar nuestra voz y qué mejor que hacerlo con este podcast. Así que comenzamos con ilusión, Eduardo Crespo, muy buenas. Eduardo Crespo también de Canet Comunicaciones. En este caso ¿qué intenciones? Y esperemos que esto lo hagamos transmitible a todos nuestros oyentes. ¿Qué intenciones vamos a tener y vamos a poner las cartas sobre la mesa en estos podcasts de Canet News? Pues principalmente lo que queremos hacer es dar a conocer a la empresa y a la vez informar sobre temas tecnológicos y temas que tengan que ver con Canet y la fibra, por ejemplo la fibra óptica, que son los megas, los códigos QR, INFC, plataformas de vídeo como Netflix y HBO, informar de temas varios de tecnología sobre todo. Nosotros también queremos abrir algún email, alguna forma de ponerse en contacto con nosotros porque iremos eligiendo los temas, pero si alguien tiene alguna duda también lo podrá hacer a través de me gusta arroba canet punto es. La tecnología, Eduardo, tú la ves complicada como para explicarla a través de un podcast. Esto es un reto. Pues yo como soy joven y más o menos me he criado con esta tecnología me es fácil es fácil pillar lo rápido, pero sé que hay dificultades en generaciones más mayores, pero también hay temas que para los jóvenes son difíciles de pillar, por ejemplo, un tema del que estuve investigando, blockchain, es muy difícil y aún no sé si lo entiendo bien siquiera, pero ya habrá un programa o intentaremos que haya un programa en el que explique eso cuando lo entienda. Eso está bien, él se informa y luego además nos informará a todos nosotros. Como decías, vamos a comenzar con temas pues en principio pueden parecer tan sencillos para una empresa de tecnología o sobre todo para toda la gente que trabaja aquí, pero yo creo que la mayoría de las personas igual no conocen. Cuando nos hacen una llamada de teléfono, una empresa de telefonía y nos quiere vender fibra para nuestra casa. Claro, nos habla de megas, 100 megas, 300 megas. Todo esto es nuestra idea, es intentar explicar del porqué, depende la cantidad y sobre todo para qué lo necesites. Así es, eso será uno de los primeros programas que será la diferencia entre los megas, las distintas cantidades tienen 300, 600 y 1000, que es lo que se ofrece en Canet y a qué público va más dirigido, que conviene contratar según el uso de internet que tengamos y pues qué significa megas. Interesante también la historia. Queremos que con estos programas la gente tome conciencia un poco de lo que es, porque lo que nos encantaría, sobre todo desde Canet, es dar un servicio de calidad, no vender por vender. Vendemos los máximos megas posible, vendemos los máximos minutos posible, así sin más. No, no, no. Creo que cada uno, cada persona tendrá una necesidad, ¿no? Esta es la idea, la necesidad de minutos que necesito, la necesidad de gigas. En este caso, los gigas son los que necesitamos para el móvil, ¿no? Sí, así es para los datos móviles. Están los megas, que eso es la velocidad de internet, que eso es la fibra y luego los gigas, que es para los datos móviles y tener internet en el móvil. Así es. Bueno, pues son algunas cosas. Queríamos dar alguna pistita, como por ejemplo, también creo que vamos a dar una solución magnífica si tenemos una televisión que no es Smart TV. Explicamos un poco qué es esto. ¿Qué sería una Smart TV lo primero? Pues eso sería como una televisión tradicional, pero que también tiene aplicaciones como un móvil. Entonces ahí podrías ver los canales normales y además ver Netflix o HBO, pero que para eso tienes que contratarlos, que esa es la alternativa que estamos diciendo a estas Smart TV, que sería Netflix, HBO, Prime, por ejemplo. Claro, o sea que si ustedes tienen en casa una televisión y no es Smart TV, bueno, pues desde Canet le vamos a dar una solución para tenerla, para tenerla con un aparatito muy sencillo y para que ustedes puedan disfrutar del cine y vivir en casa una gran experiencia. Son algunas pinceladas solamente, como decimos, y esperamos que en este podcast nos vayamos escuchando los más pequeños y los más mayores, porque sí que haremos cosas más sencillitas, pero ¿por qué no? Nos tiraremos algún día a la piscina y meternos en cosas más complicadas, como decías tú al principio, con algún tema más complicado para igual los más jóvenes o la gente que está más atenta al tema tecnológico. Así es, algo como blockchain, como he dicho antes, eso es muy complicado. Intentaré entenderlo y explicarlo lo mejor que pueda y que os guste a todos. Pues esa palabra que acabo de decir, ¿cómo es? ¿Blockchains? ¿Safechains? Cuando terminen estos podcasts todos vamos a saber perfectamente de qué se trata. Eduardo Crespo, muchísimas gracias. Nos vemos en lo que será el primer podcast. Por esto solamente ha sido la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.